Hola, soy Daniel Salvado de sincolonirritable.com. El síndrome del colon irritable es un trastorno gastrointestinal funcional. También llamado colon espástico, es un trastorno funcional del intestino caracterizada por dolor abdominal crónico, malestar, distensión abdominal y alteración de los hábitos intestinales. En algunos casos, los síntomas se alivian con los movimientos intestinales. La diarrea o estreñimiento, siendo los síntomas comunes, pueden predominar o pueden alternarse. Miles de personas se han curado con éxito del colon irritable a través de un completo cambio en sus hábitos alimenticios. Este es un tratamiento muy efectivo y muy natural que le será de gran beneficio. Usted debe cambiar por completo su dieta. Usted deberá empezar a consumir una dieta de alimentos crudos en un 90%. Esto significa que las frutas y verduras en ensaladas, deben de estar crudas. Hay muchos excelentes y deliciosos libros de cocina de alimentos crudos disponibles en la red. Los alimentos crudos están llenos de enzimas que le ayudarán mucho en su proceso digestivo y tremendamente ayudará a su síndrome de intestino irritable. Comience a consumir alimentos como el cacao crudo, las vallas de goji, espirulina, propóleos de abeja, polen de abeja, miel cruda, jalea real y maca. El consumo de estos alimentos con una dieta rica a base de alimentos crudos proveerá una gran cantidad de enzimas digestivas y nutrientes que le serán de gran apoyo en la eliminación del colon irritable. Debe de tener fuerza de voluntad, resista la tentación de volver a consumir alimentos cocinados y procesados. Recuerde que usted debe seguir una dieta cruda del 90% en un primer momento. Esto significa por ejemplo, que una comida debe tener un 90% de alimentos crudos como una ensalada y el 10% restante no crudo como migas de pan o carne. Este sencillo tratamiento es un secreto bien guardado por muchas personas que han logrado curar este problema de colon irritable. Si nota algún cambio desfavorable en su salud, consulte inmediatamente al médico. Si te gustó la información que acabo de brindarte, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Además no olvides visitar mi sitio web www.sincolonirritable.com, donde encontrarás más información útil. Me despido, deseándote éxitos y muchas bendiciones. Hasta pronto.